La presentación de informes financieros y de ocho testigos será la evidencia que utilizará la Fiscalía Federal para acusar a dos recaudadores de la Guardia Nacional, acusados junto a otras 23 personas por fraude en unos 6 millones al programa de asistencia de reclutamiento del ejército. Así trascendió en una vista de estatus el caso contra los reclutadores Juan Rivera Rivera y Alexis Betancur Jiménez ante el juez federal Pedro Delgado. Los ocho testigos son víctimas del fraude. Y por otro lado, los expresidentes del Partido Popular Democrático Victoria Melo Muñoz y Miguel Hernández Agosto apoyaron hoy la candidatura de Ángel Rosa para la comisaría residente en Washington como compañero de papeleta de David Bernier. Puerto Rico se encuentra en una encrucijada y eso hace necesario un nuevo liderazgo que rompa con los esquemas del pasado. He visto en Ángel Rosa la honestidad y la capacidad para hacer un buen trabajo en Washington. Mendoza añadió que ahora que David Bernier será nuestro candidato, debemos darle un compañero de papeleta que fortalezca las oportunidades del partido ante el PNP. Y mientras tanto, muchos consumidores están comprando regalos más baratos en esta Navidad. Ya desde la recesión, la tendencia era a ser más reservados con el dinero que se desembolsaba, pero ahora la tendencia va más allá. Los consumidores están dispuestos a comprar obsequios que en otras épocas se hubieran descartado por ser demasiado simples. El número de personas dispuestas a comprar regalos por menos de 10 dólares en esta temporada ha aumentado a 4% comparado con 1% el año pasado. Entretanto, la cantidad de gente dispuesta a gastar entre 26 y 35 dólares ha bajado de 22% a 18%. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.